¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 25 de esta colección de videos para aprender a utilizar Moodle. Te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández, quien te da la más cordial bienvenida a este video en el que vamos a aprender a agregar etiquetas a nuestros cursos en Moodle. Accedemos rápidamente a nuestra plataforma. Nos logueamos con los datos de administrador del sitio y posteriormente accedemos a la página inicial del sitio para observar cuáles son los cursos que tenemos. Esta etiqueta, este recurso lo voy a agregar en el curso Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cuando tú accedes por primera vez a tu curso, vas a encontrarte que tu curso se va a observar de la siguiente manera, solamente las semanas o los temas, pero para poder agregar la opción de añadir recursos y actividades, tenemos que habilitar edición en este apartado que ves por acá, habilitar edición y con eso ya nos aparecen dichas opciones. Lo que vamos a hacer es agregar una actividad o recurso. El recurso es la etiqueta. La etiqueta sirve como espaciador dentro de una página Moodle. Puede usarse para añadir texto, imágenes, multimedia o código, entre otros recursos en diferentes secciones. Es un recurso muy versátil y puede ayudar a mejorar la apariencia de un curso si se utiliza inteligentemente. Se pueden añadir banners o descripciones para diferenciar y resaltar áreas diferentes. En esta etiqueta yo voy a agregar un video embebido de YouTube, un texto y también una pequeña imagen. Escribo el texto. Ese texto yo lo puedo alinear a la izquierda, centrar, derecha, colocar viñetas o una numeración. Voy a colocar ahora un video, un video de mi canal de YouTube, accedo al mismo, creación de un correo electrónico en Gmail, accedo al video y busco esta opción de compartir. Ahora lo que voy a hacer es darle clic al botón incorporar y copiar este código. Me regreso a mi plataforma. En mi plataforma, en el recurso etiqueta, voy a darle clic a este botón para trabajar HTML. Pego el código que acabo de copiar, me regreso. Ese video lo voy a centrar y en la parte inferior voy a agregar una imagen. La imagen la vamos a agregar utilizando este icono que ves aquí para insertar o editar una imagen. Subimos alguna imagen a nuestro servidor, a nuestra plataforma. Esperamos algunos segundos para que se suba. Indicamos que la descripción es necesaria y que se autodimensione. Guardo la imagen y listo, ya la tenemos. Y vemos que también podemos agregar algunos otros elementos multimedia, un enlace, un video o un audio. Yo voy a agregar un audio que tenga yo en mi computadora con extensión .mp3. Voy a elegir cualquiera de ellos solamente a modo de ejemplo. Una vez que se sube el archivo de audio, voy a darle clic al botón de insertar media y observa que en la parte inferior aparece un pequeño reproductor donde si le doy clic al al play, se va a reproducir el archivo que yo acabo de subir. Listo, tenemos nuestra etiqueta. En la etiqueta cargamos un texto, embebimos un video, colocamos una imagen y también insertamos un audio. Lo que voy a hacer ahora es simplemente darle clic al botón guardar cambios y regresar al curso para observar el resultado que nosotros hemos obtenido. Y listo, ahí quedó. En la semana que comprende del 10 al 16 de marzo, tengo una etiqueta que yo acabo de cargar. Muy bien, pues vamos a dejar hasta ahí este video donde aprendimos a crear una etiqueta dentro de una semana de nuestro curso en la plataforma Moodle que ocupa la versión 3.6.2. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.